Venga, a tomar por culo, desafinaos. No hemos afinado en la vida, vamos a afinar ahora, coño. Grabamos nuestro disco con una guitarra esquintada y ahora se preocupan por la afinación. De coña. Pégale, pégale. Te lo has apagado. Te lo has apagado. ¡Vamos! ¡Hora central! ¡Vamos! 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 ¡Vivera tu mente! ¡Vivera tu mente! ¡Vamos! ¡Vivera tu mente! ¡Vivera tu mente! ¡Vivera tu mente! ¡Vivera tu mente! ¡Gracias!